Muchas veces en la vida las cosas no salen como tú esperabas, la vida no se desenvuelve como tú esperabas y la pregunta es y olvídate vuelve a intentar otra cosa y sigues intentando y si te caes te levantas y vuelves e intentas otra cosa, lo importante es no detenerte, no parar, seguir intentando diferentes alternativas, estrategias, métodos lo que haya que hacer, obviamente cosas legales, cosas cuerdas, cosas que tengan sentido, asesorándote, buscando asesoría, mentoría pero señores las cosas no van a salir siempre como tú quieres, a nadie le salen como ellos quieren lo importante es la persistencia y la consistencia, inténtalo una vez más